Este es el Pastelitos San Rafael con los chicos de... Ivo! Muchachos, los invité para que paran en un reto. Y este reto me lo va a explicar nuestro panel. Vamos a ver quién se come más pastelitos en el tiempo de un minuto. Cabe destacar que son varios pastelitos de varios guisos. Vamos a incluir pequeños. De pronto una sorpresa por ahí. No voy a apelar. ¿Cuánto te vas a comer vos en un minuto? Yo me lo quedo. ¿Y vos? Cuatro. ¿Y tú? Que te lo diga él. ¿Cuánto me voy a comer? Él te va a ganar. Yo soy el más caballo del grupo aquí. Pero vamos a ver, tú te voy a hablar. Vamos a pagar. Importante. No hay salsa y no hay bebida hasta que termine el minuto. Aquí viene el tiempo. Tres. Dos. Uno. Uno, uno, lo que me haría que se lo Qur.... Vamos en el minuto!! Tres. Dos... Dos. Dos... Dos. 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 ¡Pues! ¡Pues! Ya que vieron como es, vamos a hacer otra vez. ¡Tres! ¡Pues! 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 ¡Vamos! 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 ¡Si va! ¡Si va! ¡Pues! ¿Qué pasó, Kenny? ¡Pues! Kenny lleva dos piezas. A Kenny le quedan tres piezas y media. Te vas a estar comiendo con mucha delicadeza. ¡Dale! 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 A Kenny le quedan tres. A Kenny le quedan dos y medio. ¡Ay, ay, ay! 55 segundos. Cuatro, tres, ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Primero tienes comida en la boca. Empezar. Uno, dos. Este no lo tenía antes. Claro. Ya va, que esto está pareja. Yo debería ganar. ¡30 segundos más! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Está picando era! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Que son 30 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Dios mío! ¡Siete! ¡Siete! Este viene otro más aquí, ve. ¡No, chicos! ¡No, no, no! A ver, se lo está pasando por acá, mira. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! Aquí ya lo quiero. ¡Ya! Me voy a ir a terminar tuyo. ¿Qué? Ya, ¿qué va a ganar? Ya va. Ya va. Legalmente, ¿quién ganó? ¡Aquí! ¡Angelo! ¡Ah, Angelo ganó, Angelo! ¡Ey, ganó Angelo! ¡Ey, ganó! 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 El premio de Angelo va a ser una dotación durante 365 días de Pastelito San Rafael. ¡Sí, señor! ¡Ey! Va a poder desayunar todos los días del año Pastelito San Rafael. ¡Claro! Si tú me ha ganado. 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 Seba, ¿qué pasó? ¿Por qué te retiraste? Bueno, me retiré por lo siguiente. Uno, tenía súper picante. O sea, todavía me arde, me arde. O sea, ¿tú estás queriendo decir que los Pastelitos San Rafael arreglaron la competencia? No, no. No arreglaron nada. ¿Qué pasa? Que si ellos le echaban un ingrediente, un pastelito, imagínate, me lo pusieron, pero es picante y no me gustó. O sea, que tú dices que lo hicieron a propósito. No lo hicieron a propósito. Porque los demás lo tenían. Ah, bueno. No sé. Pero eso es ilegalísimo. Hermano, mire. ¿Cómo le conoces? Es súper bien. Yo pienso que yo debería ganar. Pero Angelo, como siempre, hizo su cosa. Ya ahí ganó eso. ¿Qué hizo Angelo para ganar? Que se metió un pastelito en la boca en el último tiempo. Pero un pastelito. O sea, no fue... ¿Qué me has metido en la boca? ¿Qué me has metido en la boca? ¿Qué me has metido en la boca? Angelo se acaba de comer cinco pastelitos. Y está matando con una empanada. Bueno, en este momento... En este momento yo... Bueno, venimos después con más retos. Este pedido usted para el reto de San Rafael. Aquí está. Nos despedimos. Será hasta el próximo video. Que tengamos más retos. Adiós.